Esto es una tarea que venimos realizando hace varios años, no es solamente catálogo, atrás del catálogo, como bien explicaba el equipo, hay un trabajo de normas, de códigos de barra, de un montón de cuestiones que denominamos profesionalización de la marca, para que estos fabricantes, estas industrias, estas marcas catamarqueñas puedan acceder a las góndolas. Se ha iniciado desde un trabajo de la ley provincial de góndolas con la diputada Natalia Ponferrada, que nos acompañó siempre mucho también, y bueno, con esto hemos insertado en los grandes supernacionales productos, como productos locales catamarqueños en góndolas, que le denominábamos, y después hemos seguido avanzando, tenemos la presencia de la Cámara de Autoservicios, de supermercados, que también contamos con la presencia de productos en ese sector, o sea que estamos hablando de una realidad. Y bueno, y esto es para plasmar un poquito la idea, visualizar las marcas, seguir incrementando marcas, estamos hablando de 32 marcas, con todos sus subproductos en diferentes presentaciones, pero esto, bueno, tiene que seguir creciendo, así que a través del portal, esto va a ser todo dinámico, la gente se va a poder seguir inscribiendo, obviamente nosotros vamos a apoyar, como venimos apoyando, se han entregado NRs, hay fábricas que están en el pantanillo, se han entregado lotes adjudicados, así que todas esas ayudas se dirán, y bueno, cada inscripción lleva un trabajo por detrás para filtrar y terminar de poner en orden, digamos, la marca para que entre en el mercado.